La Fiscalía General del Estado de Tabasco obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de un sujeto por su presunta responsabilidad penal en el delito de feminicidio ocurrido en el municipio de Nacajuca. Tras su presentación ante la autoridad judicial, el jueves se llevó a efecto la audiencia de vinculación, donde además le fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva. De acuerdo a la información asentada bajo la causa penal 611-2022, el pasado mes de agosto Benito N. habría agredido hasta provocar la muerte a quien fuera su madrastra en la ranchería Saloya del municipio en mención. Luego del desarrollo de las indagatorias, se logró identificar a Benito N. como presunto responsable de los hechos y tras sustentar jurídicamente los indicios, se giró una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada el pasado 16 de septiembre por elementos de la Policía de Investigación. Este 22 de septiembre, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en su contra por su presunta responsabilidad penal en el delito de feminicidio y determinó un plazo de dos meses para el cierre de investigaciones. Noticias TVT.